El diputado del bloque de la patria, Diosdado Cabello, afirmó que el país apoyará las medidas que sean necesarias para avanzar en la ofensiva contra la guerra económica. Ellos hablan muchas veces solo para las tribunas, solo para que los escuchen. Nosotros cada vez que nosotros hablamos tratamos de hacerlo con los hechos en la mano, con la verdad en la mano y no con especulaciones. Ellos verán, si ahora prueban aquí como corresponde en la asamblea, el decreto de emergencia económica que ha presentado el presidente, que tiene que ver con tomar decisiones que garanticen a los venezolanos el ingreso, que garanticen a los venezolanos la producción, que garanticen a los venezolanos los alimentos, que garanticen a los venezolanos las medicinas. Vamos a ver si ellos lo aprueban. Muy difícilmente lo hagan porque ellos son los generadores de la guerra económica. El diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela exhortó a la mayoría opositora en la Asamblea Nacional a trabajar por la seguridad social de los venezolanos. Así lo expresó a través de un contacto con el canal venezolano de televisión.